Quiero vivir con esta calidad, para todo lo que quiero, vivir con esta calidad, para todo lo que quiero, quiero vivir con esta calidad, para todo lo que quiero, quiero vivir con esta calidad, para todo lo que quiero, quiero vivir con esta calidad, para todo lo que quiero, quiero vivir con esta calidad, para todo lo que quiero, quiero vivir con esta calidad, para todo lo que quiero, Gracias.